Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uy, ¿qué tal, cuya? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. Este es un video que debí haber grabado y subido hace probablemente un mes, pero más vale tarde que nunca. En este video quiero conversar con ustedes acerca de estos aparentes propósitos lectores, ¿no? Cuando uno está terminando el año y empezando el siguiente año, empieza a imaginarse como quisiera que sea su siguiente año en cuanto a lecturas. Sin embargo, creo que todas y todos tenemos claro que hay siempre como dos lados o dos miradas o dos cosas que predominan y te marcan tu año, ¿no? Tienes por un lado tus ganas de leer, que por cierto es el nombre del canal, las ganas que tienes de leer, los libros que te mueres por devorar, esta lista interminable de pendientes que quieres concretar, primero porque quieres hacerlo y segundo porque de repente el año pasado o el año pasado esos deseos de leer te llevaron a comprar algunos libros y los tienes ahí en la biblioteca y esos libros te miran y te dicen a qué hora me vas a leer para que valga la pena la compra que has hecho, ¿no? Entonces tienes por un lado esas ganas, esos deseos de leer esa lista interminable de pendientes y por otro lado tienes el tiempo, la disponibilidad que te queda para leer por todas las cosas que tenemos que hacer porque somos personas adultas y la adultez implica priorizar en tu tiempo cuestiones como el trabajo, ¿no? Y en mi caso, que debe ser el caso de algunos de ustedes también, tal vez, no solamente el trabajo sino también los estudios, ¿no? Entonces yo no sé si ya lo he comentado en el canal o de repente si se han dado cuenta en el Instagram, estoy leyendo para una investigación que quiero hacer de la que no quiero hablar todavía con mucha precisión porque hasta que no se concreten ciertas cosas creo que es mejor no hablar con tanto detalle sobre ellas. Lo único que les puedo decir, perdón, ahora es que el año 2020 es un año en el que tengo que leer muy poco por placer, muy poca ficción y voy a concentrarme más en leer artículos o libros que tengan relación directa con lo que yo necesito slash quiero investigar. Entonces sí, va a ser como un año de repente no muy bonito en el sentido como más común de la expresión pero no crean, estoy vacilándome bastante con lo que estoy leyendo a pesar de que a veces me cuesta un poco porque tengo que leer mucho en inglés y yo no soy de leer mucho en inglés, el idioma todavía me cuesta un poquito sobre todo cuando son artículos donde hay muchas palabras técnicas y se vuelve un poco complicado pero bueno, entonces como este año tengo que priorizar lecturas vinculadas con la investigación que quiero hacer que estoy empezando a hacer, voy a tener que leer textos como por ejemplo este que quiero leer que es acerca de la autobiografía o textos vinculados con la autobiografía como una herramienta de investigación las historias de vida, ya lo he comenzado hace un par de días, está muy bueno el texto, los textos son bien rápidos de leer no sé si ustedes de verdad quieran que yo les comente en el canal también estos libros o estos artículos que voy a tener que leer vinculados con investigación cualitativa, si es así, bueno, díganme aunque yo por cierto que los voy a aburrir y lo último que quiero es que eso pase no quiero como quemarles o matarle sus ganas de leer, así que mucho de lo que lea va a tener que ser vinculado con la investigación cualitativa. Muy bien, a pesar de que el poco tiempo que yo tenga en el 2020 me va a impedir tener una lista interminable de libros que quiero leer no quiero que me pase de hecho lo que ya, no sé si por aquí o por aquí les voy a compartir el video todo iluso que hice el año pasado, en enero supongo, en el que les decía voy a leer estos 10 libros de todas maneras voy a leer porque los tengo que leer sí o sí, le daba mil argumentos por cada uno de ellos y al final leí 3 de 10, así es que como se imaginarán nunca pasa lo que uno espera en enero o sea, no sabes lo que te va a pasar en el resto del año, vienen otros deseos lectores, qué sé yo igual hay algunos libros que sí quisiera leer, hay que este año, hay otros libros que de todas maneras voy a leer y ya les estoy contando un poquito, entonces aparte de tener libros concretos que quiero leer yo creo que más que nada son como deseos lectores en general, así es que voy rápidamente a pasar a comentarles. Lo primero es que este año no me pueden faltar clásicos, el año pasado yo quería leer un montón de clásicos y al final he leído solamente 4 o 5, dos de ellos que me parecieron increíbles que fueron Frankenstein y Cumbres Borrascosos, entonces este año de todas maneras voy a leer clásicos el año pasado comencé a leer Mujercitas de Luisa May Alcott es un libro enorme y es bien difícil leerlo porque pesa, entonces tiene que ser en momentos muy concretos en los que no me duela tanto la espalda y puedo estar sentadita bien tranquila voy en la cuarta parte, yo me imagino que de acá a mayo, abril lo terminaré porque de verdad no me voy a estresar con este año, voy a tratar de leerlo lentito y bien sentadita para que no me moleste la espalda, me siento una anciana pero es la verdad, entonces esta es mi cuota de clásico pero hay uno que si me gustaría intentarle este año, no sé si lo logre y es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen oye, claro, has leído Orgullo y Prejuicio, he leído la mitad de Orgullo y Prejuicio cuando estaba más joven y por alguna otra razón, no sé qué pasó, dejé de leerme, empecé a leer otras cosas así pasa, entonces creo que es un libro que sí quiero leer hace años y siempre voy encontrando otros textos y va pasando como a segundo plano y así y así, ustedes ya saben cómo es esto así es que ojalá que este año pueda lograr leer Orgullo y Prejuicio y unirme al clan de los fanáticos de Jane Austen porque en verdad nunca he leído nada de Jane Austen es un libro que en verdad no creo que logre leer pero lo tengo en la biblioteca, lo compré el año pasado con la expectativa de conocer a la autora a conocer a Edith Wharton entonces espero leer, no sé si las dos novelas cortas de acá pero por lo menos una de ellas tenemos a Ed Itan, Itan Fromm y las hermanas Bunner, Banner, no sé cómo se pronuncia entonces ojalá que pueda leer, si se pueden, las dos novelas excelente y si no solamente una excelente también y con eso creo que compro mi cuota de clásicos que ojo, no es que sea lo que yo quisiera leer clásicos yo quisiera leer muchos más clásicos pero por lo menos con que lea un par al año creo que estamos bien al igual que el año pasado este año también quisiera seguir leyendo poesía ya lo he dicho un montón de veces en el canal yo no me siento tan cómoda leyendo poesía como leyendo narrativa yo siento que cuando leo cuentos sobre todo me siento más cómoda conversando hablando de ellos, de cuentos y de novelas de poesía, simplemente les puedo decir cuánto me impactó, cuánto me jaló cuánto me conmovió pero igual voy a seguir leyendo poesía porque de todas maneras me gusta me gusta el lenguaje que encuentro en los libros de poesía así que este año les voy a contar qué es lo que de todas maneras voy a leer porque voy a trabajarlo en uno de los cursos que edito voy a arreglarlo porque lo he leído un montón de veces pero hace muchos años que es 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat cuando ya en el mes que lo lea ya les comentaré un poquito más acerca de este libro de poesía que es increíble que es uno de los mejores libros de poesía en el Perú así que ya les comentaré más adelante de él y hay un libro que ya empecé que voy por la mitad de Sharon Ols que es de hecho la autora que ocupó el primer puesto el año pasado de mis libros favoritos con el padre esta vez estoy leyendo Los muertos y los vivos creo que sí lo voy a poder terminar estoy en la mitad no sé en qué mes pero por ahí va aparte de esos si el tiempo me da me encantaría leer no he de volver a escribir de Lizardo Cursado porque lo tengo porque me gustó mucho su libro de poesía anterior y me gustaría como seguir leyéndolo ojalá que se pueda y hay un libro y hay una escritora y una poeta peruana de la que me ha hablado un libro de mi novio que es Denis Vega Farfán él ha comprado el año pasado el primer asombro así que ojalá que pueda llegar a leer este libro bueno eso es con cuota de poesía y como la mayoría de los libros de poesía que les he comentado es de autores y autoras peruanos entonces hay otra cosa que de todas maneras voy a seguir haciendo sin lugar a duda es este año puede ser miren puede ser que no lea clásicos ya puede ser que no lea muchas cosas pero de todas maneras voy a seguir leyendo a escritoras y escritores peruanos porque siento que me quiero empapar cada vez más de lo que se está produciendo aquí en nuestro país y poder entender un poco más hacia dónde va la escena local de literatura así es que de todas maneras me gustaría leer El inmenso desvío de Juan Carlos Cortázar es un libro que compré el año pasado también me gustaría conocer a Maite Mujica ya les voy a comentar acerca de ambos libros ojalá que los pueda llegar a leer si no es en un momento cualquiera del año pues lo agarramos para para un perón en julio hay un libro hermoso que compré de la editorial Estruendo Mood el año pasado que son los cuentos completos de Valdelomar no sé si lo leeré todo pero por lo menos leer un par de cuentos sería genial así es que de que va a haber literatura peruana en el canal eso de verdad juguenlo eso no hay duda no hay duda de que va a pasar por otro lado hay un libro que de todas maneras tengo que leer porque lo voy a trabajar en uno de mis cursos y es Concesiones de una máscara de Mishima me muero por leerlo quiero terminar de leer dos libros que estoy a la mitad y una vez que acabe de ellos en febrero de todas maneras tengo que comenzarlo porque en marzo empiezan las clases de ahí que más este año quiero leer también más novelas gráficas el año pasado he leído algunas no he llegado a leer 10 creo pero sí he leído creo que más de 5 hay un libro que tengo hay un libro que tengo en casa que es Maus que es un clásico de las novelas gráficas entonces empezaré por este ese sí de todas maneras creo que lo voy a leer este año y el año pasado empecé a leer mangas y de todas maneras este año voy a continuar el año pasado comencé con la la saga la colección de relatos terroríficos de Junjiito no sé si es que voy a seguir leyendo los siguientes números de 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 esta saga u otro libro de Junjiito pero de que voy a seguir leyendo mangas de terror eso júrenlo por lo menos uno más en el año de todas maneras y si no encuentro un momento en el año pues lo mandamos para octubre de terror y se acabó se acabó y hablando de terror obviamente también quiero seguir leyendo terror saben ustedes que ya salió el último libro de Mariana Enríquez oye me olvido cómo se llama bueno ustedes saben el libro último de Mariana Enríquez que ha ganado el premio herralde de novela del año pasado esa esa parte de noche nuestra parte de noche no me acuerdo pero de que en cuanto llegue a Lima lo voy a leer lo voy a devorar o sea se para el mundo y yo leo el último libro de Mariana Enríquez esa parte de noche nuestra parte de noche no me acuerdo pero bueno ya saben de qué estoy hablando adicionalmente me gustaría leer otras cosas de terror no sé si todo el libro pero sí me gustaría leer algunos cuentos de Lovecraft no leo Lovecraft hace probablemente más de 10 años bueno por ahí he leído uno que otro cuento a lo largo de estos últimos años pero sí me gustaría leerlo como con más con más ganas con más gusto esta hermosa edición también de Estruendo Mudo de todas maneras voy a voy a devorar por ahí un par de cuentos hay un libro muy bonito que compré también el año pasado de Imperimenta que probablemente han visto en las redes Damas Oscuras cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes otra vez no creo que lea todo el libro pero sí quiero ir avanzando poco a poco de repente logro leer unos 3, 4, 5 cuentos de acá y ya les iré comentando y el año pasado en mi cumpleaños dos amigos míos a los que quiero un montón me regalaron no saben lo que me regalaron miren este libro me regalaron Drácula de Bram Stoker en esta hermosa edición que pesa que es de la misma que es de la misma colección o editorial de mi libro de Mujercitos miren que hermoso entonces miren este es mi plan mi plan es empezar a leerlo en septiembre leerlo en septiembre octubre noviembre diciembre y con suerte acabar de leerlo en diciembre yo Drácula de Frankenstein Drácula de Frankenstein ¿qué estás hablando? Drácula de Bram Stoker yo ya lo he leído cuando estaba en la universidad no me acuerdo si empezando la universidad acabando no, si empezando la universidad o sea lo he leído hace probablemente más de 15 años entonces es un libro que me encantó me encantó Drácula pero otra cosa es leerlo ahora porque hay cosas que no tengo frescas no tengo en la mano entonces sí me gustaría releer este libro y aparte miren en esta edición hermosa llena llena de pies de páginas que me van a encantar de hecho que me voy a me voy a vacilar con ellos entonces ojalá que pueda leerlo mi propuesta repito es empezar fácil en mi cumpleaños en septiembre y acabar en los meses que me demore la lectura que espero que sea en diciembre así que esos son mis propósitos lectores y un propósito lector que de repente está de más decirlo porque tal vez no lo voy a cumplir pero ojalá que pueda cumplirlo es comprar menos libros que el año pasado y tal vez solo comprar las dos en pocas del año que yo siempre compro que son en julio agosto para la feria de libro y en diciembre para la feria de libro de la feria de libro Ricardo Palma pero no sé qué va a pasar porque a veces salen libros tan bonitos que uno ve cuando visita las librerías que nada es una tentación es una tentación demasiado grande para poder para poder prometer en un año combatir con combatir con ella pero nada esos son mis propósitos expectativas deseos ganas lectores de este año 2020 coméntame qué es lo que tú quisieras leer si queda un libro que de todas maneras quisieras leer para este año y nada cuídense mucho nos vemos en el siguiente video lean chao